FIT Madrid Radio, el podcast de reproducción asistida de FIT Madrid. Hola, hola, bienvenidas, bienvenidos a FIT Madrid Radio, el podcast sobre reproducción asistida, ginecología, embarazo de FIT Madrid. Soy José Luis Gómez Palomar, es ginecólogo y me podéis encontrar en Twitter como arroba jlgómezp. Vamos a ver, hoy os voy a hablar de qué se ve en la ecografía que se hace cuando se hace una transferencia. Es una ecografía importante, es una ecografía que a diferencia de las demás que se hacen durante los ciclos de reproducción de la estimulación ovárica o de la preparación endometrial, pues es una ecografía abdominal, no es una ecografía vaginal, tiene la peculiaridad de que hay que venir preparada, de que se os van a dar instrucciones que ya hemos visto en otros programas sobre cómo llenar la vejiga y venir con la vejiga más o menos reflexionada. Esto parece una tontería, pero tenemos gente que se mea viva, tenemos gente que no llena ni para atrás, o sea, hay distintas opciones dentro del mundo de llenar la vejiga, pero bueno, eso ya lo retomaremos, ya llevamos doscientos y pico programas, doscientos veintitantos y estoy pensando que hay programas antiguos como el de el 65 sobre la alimentación y el embarazo que hay que retomar y volver a explicar, ¿vale? Esto sería la ecografía, en esta ecografía se valoran sobre todo dos cosas, dos cosas, sobre todo en un ciclo de reproducción asistida de FIF, de fecundación in vitro. Se valoran dos cosas, una, que venga la vejiga preparada, que tengamos el útero, la posición anatómica del útero, el hecho de que tengamos la vejiga llena hace que se horizontalice el útero y que sea más sencillo el acceso a la cavidad endometrial. Imaginaos que es una pera, el útero tiene forma de pera y la parte más fina de la pera, la parte más delgada, no la parte gorda de la pera, la parte fina es el cuello y la parte más gorda es el cuerpo. Pues fijaos que, imaginaos que la pera estuviera doblada, ¿no? A nivel de la parte fina hubiera un codo, digamos. Ese codo se va eliminando porque delante de esa pera tenemos la vejiga, la vejiga lo que tenéis encima del pubis. Entonces, al llenar la vejiga, ese hincharla desplaza el cuerpo de la pera y la hace recta. Ese codo lo va quitando. Es más sencillo entrar con el catéter. Ese es el primer punto. Entonces, entramos, hola qué tal, os decimos cómo están los embriones, ¿vale? Yo las pacientes que son de otro país, extranjeras, las paso primero al despacho, hablo con ellas. Las que son españolas, que ya las estoy viendo todos los días, que llevo 15 días viéndolas, pues ya directamente las paso y ahí les cuento cómo están los embriones. Y ya hacemos esa ecografía y si está todo bien, pues a la parada delante. Si no, pues beba usted agua. Tenemos ahí en la espera una fuente de esas, de estas de las películas americanas de abogaos o de oficinas, donde la gente iba allí y ahí tienes conversaciones y se ponen a tomar agua. Bueno, no se ponen, van a la fuente. Pues esto es parecido. Y ese es el primer punto. Si no ha llenado suficientemente, pues tranquilamente nos esperamos. Aquí no hay que tener prisa. Ese es el primer punto. El segundo punto, o por si hay alguna dificultad añadida, etc. El segundo punto es, en los ciclos de fecundación in vitro, comprobar que los ovarios están bien y que la señal está bien y que no hay ningún problema para hacer la transferencia, sobre todo desde el punto de la hiperestimulación ovárica. Ya sabéis, la lucha que tenemos contra dos cosas, que son las principales complicaciones que tenemos que tener en mente a la hora de combatir los problemas que puedan aparecer en un ciclo de reproducción, que son la gestación gemelar y la hiperestimulación ovárica. Entonces, cogemos, vemos y miramos cómo están los ovarios, comprobamos que están bien, que no están de tamaño. Insisto en que son pacientes que estamos viendo. Es verdad que los centros de reproducción, pues las pacientes las vemos entre varios, ¿vale? en nuestro centro. Yo sé que hay otros centros, por ejemplo, me contaba Julia Ramos de IBI, que allí pues cada paciente tiene su médico de referencia y siempre es ese médico. Nosotros pues somos un centro más pequeño, no puedo estar de guardia todos los fines de semana. Bueno, nos repartimos mal a los pacientes, pero tenemos un sistema de comunicación interna absoluto. O sea, todo lo que se ve en una consulta se transmite auxiliares, enfermeras, otros compañeros, biólogos, todo el mundo lo sabe, ¿no? Ser un centro no muy grande, mediano, porque tampoco somos de los pequeños, nos hace pues tener una familiaridad, ¿no? Una cercanía entre todo el equipo, pues que yo creo que redunda en beneficio del paciente, aunque a veces es cierto que vosotras os quejáis de que se gustaría siempre que os viera el mismo paciente, también se os da la facilidad de, oye, el mismo paciente sería buenísimo, ¿no? No, no, el que os viera siempre el mismo médico se os da la facilidad, es decir, usted si quiere amoldarse a los horarios de la doctora Manzanares, pues ustedes tienen que amoldar a la doctora Manzanares, es una doctora senior de nuestro centro, lleva un montón de años aquí con nosotros y pues ella trabaja de 8 a 3, básicamente. Bueno, pues lo que se hace es ver que están los horarios bien. Toda esta reflexión era para deciros que ya tú conoces cómo está la señora, tú conoces el riesgo de hiperestimulación que pueda tener, pero a veces incluso tomando todas las precauciones del mundo, insisto en que a día de hoy, aunque la tasa de hiperestimulación ovárica es bajísima, anecdótica podríamos llegar a decir, casi casi, pero no se puede decir que sea cero, con lo cual siempre tienes a una paciente joven que aunque tenga hormonas normales y una respuesta normal, pues tienes que comprobar que esos ovarios están correctamente. Con lo cual, después de hablar con la paciente y ver cómo están los ovarios, los embriones, entramos, hacemos la ecografía, vemos que está todo correcto y luego ya procedemos a hacer la transferencia como hemos hablado en otros programas. Esto era la reflexión que quería hacer con vosotras. Como siempre, muchísimas gracias por estar ahí de corazón y hasta el próximo programa. Ya sabéis que podéis conocer el centro y visitarlo, aunque estéis en Colombia, en Estados Unidos, no importa, echar un vistazo a nuestra web www.finmadrid.es. Por cierto, tenemos ahora mismo, me hizo mucha ilusión porque tenemos una paciente que ha estado en el centro de Richard Scott, Richard Scott de New Jersey, es uno de los ginecólogos que más admiramos y esta paciente que está casada con un español de New Jersey, ha venido con nosotros y está con nosotros, con lo cual estamos muy contentos. Un saludo y hasta el próximo programa. Chao, chao. Chao, chao.